Martí Batrés Guadarrama dijo sentirse listo y en la preferencia de la gente para ser el próximo jefe de gobierno, pues aclaró que el apoyo de los ciudadanos es el reconocimiento a su trabajo cuando fue secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal. Al hacer un balance de su trabajo, Batrés Guadarrama manifestó también que para las elecciones del año entrante, las izquierdas no harán alianza con los otros partidos de oposición. El exfuncionario llamó a los diputados y autoridades correspondientes a defender el presupuesto del Distrito Federal para que se sigan llevando a cabo los diferentes programas sociales en la Ciudad de México. También me parece fundamental apoyar la lucha por la defensa del presupuesto de la ciudad y exigirle a la federación nuevamente que nos devuelva los recursos que nos ha quitado. Es importante defender el presupuesto social, es decir, defender el presupuesto del DF y dentro de ese defender el presupuesto social. Al evento asistieron autoridades del gobierno del Distrito Federal, delegados, diputados federales, asambleístas, organizaciones civiles y más de mil simpatizantes. Desde la Ciudad de México para TV en mi ciudad.tv, Lenin Gudiño. ¡Así, amigo, el pueblo está contigo!